hola qué tal con las recientes versiones de firmware los gradadores sepcon y hi vision ya nos permiten activar de manera remota por medio de la aplicación hi connect una salida de alarma o un contacto seco en este caso tenemos aquí la aplicación de hi connect vamos a dar un pequeño ejemplo en este caso tenemos una cámara en la entrada 1 entonces tenemos el contacto asociado a la cámara 1 vamos a la parte derecha y nos va a aparecer este icono aquí nos va a aparecer la salida de alarma del grabador en este caso lo tenemos asociado al canal número 1 entonces vamos a activar la salida 1 de manera manual vamos a volverlo a repetir todo esto se hace desde la aplicación de hi connect por medio de un p2p muchas gracias